Son amigos Ayer me di con Rosita y dijo que me iba a llamar Para que solucionara un problemita en su hogar Y que le estaba sonando demasiado la bisagra Ese era el favorcito a ver si se la iba a engrasar Hay tres en uno, hay tres en uno Inyecté la bisagra y dejó de sonar En la bisagra, en la bisagra Inyecté tres en uno y dejó de sonar Ahora se está complacida desde que yo fui a engrasar Porque inventé algún pretexto para el aceite y cruzar Y que no coloque otro que no sea tres en uno Porque no queda conforme y le vuelve a sonar Hay tres en uno, hay tres en uno Le puse la bisagra y dejó de sonar En la bisagra, en la bisagra Le inyecté tres en uno y dejó de sonar Y pedí no la sabrosura Ahora se está complacida desde que yo fui a engrasar Porque inventé algún pretexto para el aceite y cruzar Y que no coloque otro que no sea tres en uno Porque no queda conforme y le vuelve a sonar Hay tres en uno, hay tres en uno Le puse la bisagra y dejó de sonar En la bisagra, en la bisagra Inyecté tres en uno y dejó de sonar Oye Johnny Chacón Y que viva la que no se peina ¡Buba! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!